Música Estamos en la fase preparatoria del Consejo de Liberantes Estudiantiles, este es el primer encuentro, bien decías, que es un encuentro de capacitación, que también vamos a tener el segundo encuentro el 9 de junio, acá en el Consejo de Liberantes también. Entonces, básicamente lo que hacemos en estos encuentros es hacer una presentación de diferentes temáticas que les puedan servir a los jóvenes para redactar sus proyectos con una mayor profundidad. Por ejemplo, hoy, bueno, hoy me toca capacitar también a mí, vamos a estar hablando, en mi caso, del pensamiento complejo, paradigmas y todo ese tema, después vamos a tener una capacitación ambiental y también nos van a estar acompañando desde la coordinación de líneas de adolescencia con todas las problemáticas adolescentes. La intención justamente es que esta capacitación y la del 9 nutran ese proyecto, como te decía, y que de repente el proyecto que habían pensado, por ejemplo, que puede haber sido, no sé, una cancha de básquet en algún distrito, de repente va a tener una perspectiva cultural de esa cancha de básquet, una perspectiva sociológica, cómo le sirve a la comunidad. Y bueno, esa es la intención justamente, que puedan abrir la perspectiva y tener mayor cantidad de herramientas para, bueno, para desarrollar en este Consejo de Liberantes Estudiantiles un proyecto de mejores envergaduras. Como todos sabemos, es un simulacro del Consejo de Liberantes Estudiantiles, pero así todo en este simulacro surgen proyectos que después se llevan a cabo en el Consejo de Liberantes, digamos, regular, en el oficial. Entonces, hacemos un ejercicio, hacemos una capacitación, de repente se preparan proyectos, de repente esos proyectos tienen funcionalidad en nuestra comunidad y de repente esos proyectos pueden cambiar nuestra realidad. Entonces, no solo estamos hablando de mayor educación para la juventud, sino también estamos hablando de mejoras para nuestra comunidad a partir del ojo joven que de repente puede detectar problemas que nosotros no estamos viendo. Se les enseña no solo a poder redactar un proyecto, sino también tener una gran oratoria para poder ser un buen orador como concejal y también a poder mirar a la sociedad, cuestionarla, cambiarla, sentirse parte para poder lograr el día de mañana un futuro mejor a partir de sus propias perspectivas. Tenemos más de 85 alumnos inscriptos y estamos hablando de más de, llegando a las 20 escuelas. Hay escuelas de distrito y acá del centro también diferentes escuelas.